El Colegio Municipal Monseñor Leonidas Probaño Villalba se prepara para lo que debe ser el acto, el anuncio de las fiestas conmemorativas al 28º aniversario de cantonización de nuestra gloriosa Ciudad Mundial de la Paz. Vemos, observamos que los maestros, para ellos no hay vacaciones, no hay periodo vacacional, están trabajando full porque mañana tienen que tener todo listo para lo que debe ser el pregón de fiestas a partir de las 16 horas de la tarde. Nosotros estamos trabajando aquí conjuntamente con todos los compañeros del Colegio Municipal Monseñor Leonidas Probaño lo que es la representación de nuestro patrono como es Monseñor Leonidas Probaño. ¿Cuál va a ser la presentación? ¿Qué es lo que va a resaltar en ese carrero alegórico? Ya, vamos a hacer la representación viva de Monseñor Leonidas Probaño con el personaje vivo y la parte de los indígenas que fueron cada una de las estructuras para la alfabetización de las personas que no tenían la posibilidad de poder estudiar en una escuela, en un colegio. Entonces, la preparación escolar que en ese entonces había. Incluso con la banda musical que también va a ser la apertura del pregón de cada una de las estructuras también. Eso es lo que estamos nosotros aquí desde el Colegio Municipal Monseñor Leonidas Probaño para la fiesta de cantonización de nuestro querido Cantón Guaquíes. ¿Se va a dramatizar parte de la vida de Monseñor Leonidas? Sí, se va a dramatizar en cada uno de los aspectos que se vienen desarrollando en cada uno del ámbito del carro alegórico. Y organizándonos ya para el día de mañana lo que es el desfile a celebrar un aniversario más de lo que es nuestro cantón, nuestro querido cantón Guaquíes. Como ya lo dije, aquí estamos con toda la familia Probañistas. Como lo pueden ver, estamos organizando lo que es el carro, el carro, el carro, el carro, donde vamos a identificar lo que es la vida de nuestro patrón, de nuestro colegio, porque el patrón de nuestro colegio, como se identifica que es nuestro patrón, el Monseñor Leonidas Probaño Villano. Toda la antesala para lo que debe ser el día de mañana en hora de la tarde. Pregón de fiestas en honor al 38º aniversario de cantonización de nuestra sentirela sin relevo. Desde el propio Centro de la Información, TV Oro Noticias.